Y sí, nos estamos preparando en forma muy intensa, ya hemos tenido asamblea universitaria, los profesores en la asamblea universitaria, hemos fijado todos los lineamientos de trabajo, las consignas que se van a movilizar, y luego los profesores están teniendo jornadas en cada una de las áreas, y hemos trabajado todo el personal. Por ejemplo, el personal no docente, hemos trabajado sobre las formas de cómo actuar en hacer un trabajo en equipo, y cada una de las áreas, el estamento preceptor, está trabajando las distintas actividades que nosotros hemos desarrollado desde la década del 80. Estamos fijando porque hay que hacer nuevos planteos educativos de acuerdo a los tiempos en que estamos viviendo. De alguna manera hay desafíos, trabajamos los lineamientos de educación básica y los nuevos enfoques. Hay que salir de la educación básica y salir de eso porque es obsoleto. Hay que buscar los nuevos enfoques, los nuevos planteos, las nuevas dinámicas, qué es lo que significa. Ver, trabajar el dato, la información, el conocimiento y la sabiduría. Empezamos las clases, que es el primer día de la segunda quincena de marzo. A las 7 y 40 tenemos un acto central, donde se saludan los alumnos y empiezan las clases ahí. A las 11 de la mañana tenemos el acto central de los chicos ingresantes, que ese es un trabajo que se hace en el rectorado y que se hace también el cambio de bandera. Y a las 3 y 25 tenemos un actito de presentación, vienen los niños de primer año y tenemos clases. O sea, que el día 16, por más que sea viernes, tenemos actividades completas para poder empezar el año como esperamos que sea.